Despedida de amor. Y tenerte con toda una obsesión, por eso te quiero sin razón, te llevo en mi corazón. Por eso te quiero sin razón, te llevo en mi corazón. Pasear juntos por el malecón, cenar juntos y no hablar de amor, ni mi orgullo, ni mi comprensión, siempre en que eso sea lo mejor. Por eso te quiero sin razón, te llevo en mi corazón. Por eso te quiero sin razón, te llevo en mi corazón. No tenerte o tener tu otro amor, me hace verte y me causa dolor. Por eso te quiero sin razón, te llevo en mi corazón. Por eso te quiero sin razón, te llevo en mi corazón. Ya me marcho, te llevo sin record. Por eso te quiero sin razón, te llevo en mi corazón. Por eso te quiero sin razón, te llevo en mi corazón. Por eso te quiero sin razón, te llevo en mi corazón. Por eso te quiero sin razón, te llevo en mi corazón.